¡Muy buenas a todos! Aquí estamos con un poquito de Zombie Cure Lab Vamos a probar este jueguito Tenemos aquí el profesor Furrull que nos dice que vamos a bajar un poquito el volumen Sonidos, volumen de la música Gracias Un poquito más Sí, 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 porque estás muy alto, gente Bueno, Zombie Cure Lab ¿Qué significa esto? ¿De qué va? Bueno, pues básicamente tenemos que En un mundo plagado de zombies Un grupo de científicos nos hemos reunido Para intentar transformarlos en personas Así que nos atacarán Tendremos que defendernos, tendremos que capturarlos Y tendremos que transformarlos Un rollo de Universim pero un poco a los zombies Así que nueva partida No nos entretenemos más y vamos probando esto ¿No? No sabemos cómo ni por qué ocurrió Pero un día ciego nos invadieron los zombies Cualquiera que los mordiera Un zombie se convertiría también en uno mal De estas abominables criaturas Su fila se engordaban sin fin Y eran inmunes a los ataques De la noche a la mañana La civilización dejó de existir No obstante En un paraje remoto del norte de Canadá Un grupo de científicos estaba llevando a cabo Una investigación en las profundidades De las instalaciones subterráneas Del laboratorio Moose Los científicos se han liberado Digo, perdón Los científicos se han librado En su mayor parte de los horrores Del apocalipsis zombie Eh, con valentía Ah, esto se llama para abajo, ¿no? Sí, vale Con valentía han decidido contraatacar Con su mejor arma La ciencia Han hecho ya sus primeros pinitos Y el desarrollo de una cura Para el virus zombie Ahora toca el peligroso trabajo de campo Los científicos del laboratorio Moose Han realizado Han reunido a sus miembros Más osados Tu misión es construir un laboratorio Defenderlo de los ataques zombies Capturar a los zombies Tratarlos y ayudarlos Para recuperar su humanidad Es hora De la cura del mundo Mira que loco, loco Mira que loco Que se van todos Los científicos Gran siglo de su casa en su vida Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Porque tenemos un mapamundi Por lo que veo Vale, bien WSD se vuelve Perfecto Vanais Vanais ¿Esto qué es? Esto es la historia Perfecto Buena historia Ok La introducción Comúnmente llamada Esto es el Nuestro laboratorio Moose Y por aquí tenemos Expedición libre Expedición fácil Vale, o sea que tenemos Expediciones por un lado Expedición libre Que será como en plan Juega, 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 juega Vale, y luego por aquí Tenemos como pequeños Campamentos, ¿no? A ver, esto Avión estrellado Que será como rollo Misiones aparte Vale, activa este evento Para que los puntos generados Con Donkey Hero Cuenten para ignorar El objetivo Vale, o sea que tenemos Por un lado Pequeñas misioncillas Que cada vez irán siendo Más difíciles Con poblados y tal Bueno, nuestro objetivo es Liberar el mundo De esta plaga Así que vamos a empezar Con el tuto, ¿no? Tuto Vale, que nos dan Un montón de cosas Zombie comenzando Laboratorio Zombie Curlap Pues no se me enciende Venga, zombie Curlap Venga Vamos, empezamos Bien, tiene un roadmap Loco O sea que Tienen Muchas cosas que se vienen Gente Se vienen Tal volumen A la misma Te damos la bienvenida A Zombie Curlap Por desgracia Nuestro mundo Ha caído en manos De los zombies descerebrados La civilización Ha sucumbido No obstante Un pequeño equipo Diosados científicos Que nadie está tratando De encontrar la cura Para el virus zombie Estos Concretamente ¿Vale? Es zombie Pasa a De Hamby Evolution Bien, bien Hasta Human ¿Vale? O sea que tiene Tres zonas de Hamby Evolution Ok Tu objetivo Bueno, a ver Curar a los zombies Puedes marchar al laboratorio Y capturar Con el paso del tiempo ¿Vale? Con el paso del tiempo Lograrás convertir a los zombies En híbridos En híbridos Entre humanos Bla, 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 bla Y se unirán a tu plantilla Bien, bien, bien Para mover B, 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 b Entendido Venga, WSD Esta es nuestra zona ¡Uy! Mira, por aquí venimos nosotros Ah, se puede Espera, voy a bajar Porque está realmente altísimo Ay Está como muy alto Vale, aquí tenemos a los zombies Y ya, pues Ya tenemos un campamento vallado Por lo que veo Hasta ahí vamos bien Vosotros sois los que vais a morir Y vais a convertir todos en zombies Lo siento por vosotros Una F en el chat Y Y Unlo Vale, aquí tiene un montón de cosillas Vale, a ver En primer lugar WSD EQ para girar la cámara Vale Espacio para pausar Bien Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Pues ya está Objetivos todos hechos Bien Tutorial Conecta recursos Vale, ¿cómo se le conectan recursos aquí? Necesitas un A ver Necesitas recursos para construir Otras salas y objetivos La cantidad total de los recursos Almacenados en nuestra parte inferior De la pantalla Vale, todo esto de aquí Abajo De hecho, no sé dónde poner Me voy a poner en el otro lado mejor Ay ¿Y me voy a apartar un poquito más? Sí Porque hay mucha información Gente, mirad Mirad toda la información que hay Pero yo creo que esta de aquí Es como la menos importante Vale Entonces La cantidad total de recursos Almacenados en nuestra parte inferior De la pantalla Vale Por cierto, estoy un poquito malo de la garganta O sea que si en cualquier momento Pierdo la voz Se me va cambiado Cualquier cosa Es por eso, ¿vale? En primer lugar Construyo un campamento de recursos Y convertizo carretillas Vale Abre el menú Construcción Producción Campamento de recursos Vale Convertizo carretillas Lo primero Y luego Y luego Vamos yendo Vamos fluyendo Con calma Ahora está en pausa Gente, está en pausa Con lo cual Quiero mirar un poquito A los científicos locos Que van a morir Pobrecitos Adela ¿Se puede cambiar el nombre? No, ¿no? Os ponía a vosotros como nombres Pero bueno, está bien Vale, bien Entonces Construyo un cobertizo Construcción Que es la B Lanzador de bolas de nieve Pero bueno Esto es en seguridad Campamento de recursos Cobertizo de carretillas Bueno, 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 bueno A ver El cobertizo de carretillas Es que da igual Donde lo construya Hay árboles por todo el medio ¿No? Venga, pues Aquí pegado ¿Quién dijo miedo? Venga, aquí Vale, vamos a quitar el pause Ah, no Vale, pues no estaba Dado el pause Bien por mí Campamento de recursos Cobertizo de carretillas Ah, campamento de recursos También, ¿no? Venga Al lado ¿Se puede poner así? Venga Ahí Al ladito Vale, pero lo veis construyendo ¿Vale cómo construís? Me imagino que habrá Habrá velocidad Sí Vale Que hay velocidad A tope Vale Obten 20 de madera 20 de verduras Vale Haz que tus trabajadores Estreigan recursos Vale Este está Restos de un coche Este está dándole aquí Vale Si yo gestiono aquí Porque aquí hay mucho de gestionar Por lo que veo, ¿no? A ver que tengo por aquí encima Que no veo Vale Eh Turno de día Turno de noche Vale Hay diferentes turnos Vale Que pone con el control Pulsa control Mientras hace clic Para completar Todos los espacios De elementos disponibles Vale Hay un montón de cosas Queremos poner Sacar Recoger Vale Para decirle Tú no haces esto Tú no haces esto Tú no haces esto Bien, 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 bien Bueno, de momento Que todos hagan de todo Y esto de aquí Espera, este es el mismo Este de aquí Igual, ¿no? ¿Esto qué es? Vale Esto es para que recojan de todo O sea, en plan Recogeme de todo No dejéis nada, ¿no? Y tiene un radio de acción Ah Vale, vale, vale Que tiene un radio de acción Esto, gente Ok Vale, pues Escúchame Venga Obten madera Obten lechugas Obten todo Vale, en cuanto tengan Un poquito de madera Darle duro ahí a la madera ¡Paca! ¡Traca! Como talán, eh Pedazo de hacha Tú, pues, con esos hachas Cuando vengan los húfilos Dejan tibios ¿Y tú qué? Mirando las musarañas Eh Dijéramos que poniendo El cobertizo de carretillas Para que lleven las cosas Y el campamento de recursos Con eso ya tenemos Para recoger recursos Y transportarlos Bien Dicen que ahí no pueden pasar Porque está todo para allá Claro, evidentemente Vale Asignar más trabajadores Al campamento de recursos Campamento de recursos Asignar más trabajadores ¿Cómo lo hago? Vale, pues Le vamos a dar a cualquier trabajador ¡Pum! Pues añada a cualquier trabajador Y tengo que añadir Dos, ¿no? Pues Otro más Si no me cabe más Está a tope esto ya Vale Y aquí Igual Añádeme Uno Vale Retira A un trabajador Del cobertizo De carretillas Vale O sea que esto es en plan De tuto Para ¡Pum! ¡Pum! O sea esto es para que Aprendamos a añadirles ¿O qué? Le añado Le quito Cambia los turnos De los trabajadores Almacén principal Uno A un solo turno De día Almacén principal Por la noche Por la noche no trabajan Y cristo Perfecto Ok Me trabajen Dos por la noche Y tres por el día Ahí Vale Ya está ¿Qué más tenemos? Cambia de categoría Trabajador Trabajador Y ahí se va a quedar De momento Vale Perfecto Los objetivos cumplidos Bien 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 Venga Play Ya está Todos esos objetivos cumplidos De momento Bien Construcción de salas Construcción de salas Por leer en portugués Para satisfacer la necesidad De tus humanos Tendrás que construir Una cocina Una mesa Comedor Y un dormitorio Cama Y sofás Vale Todo 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 Tope A tope Vale Selecciona la pestaña De construcción Nos tenemos que ir a Herramienta de construcción De salas De salas Perdón Haz clic en arrastrar Eh Añade una puerta Y la mesa Al comedor Vale Construir un dormitorio Función misma Cama Sofás Dice Para seguir personalizando La sala Dividir Fusionar salas Y reducir salas Dividir Vale Es aquí Aquí es para aumentar Y dividir Y construir salas Y demás Perfecto Puedes cambiar El tipo A ver Dice Puedes cambiar Siempre que quieras El tipo de salas Selecciona otro tipo En el cuadro informativo Pero ojo Los objetos colocados En una sala Que no sea del tipo correcto No funcionan Vale Entonces A ver Construcción La B Hemos dicho que salas Un pasillo para conectar salas Puerta Uno de tres Pero tendré que irme primero No Eso es una sala normal y corriente A ver Vamos a poner Una sala Por ejemplo Tal que aquí Vale Un 10x10 me pide O me aconseja Madre mía tú Un 10x10 Pasillo Sí Vale Entonces ahora Me van a empezar A construir todo esto O al menos Eso se supone Entonces yo ahora Tengo que poner una puerta Por ejemplo Tal que aquí Vale Uf Como construyen Loco Mira vienen con un Con un cubito De madera Entiendo ¿No? Vienen aquí Pin 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 Dame un cubo de madera Dame una pared Necesito una pared Pum Machando una pared Como mola eso ¿No? Estos científicos locos Como van a tope ¿No? Vale Ok Construye una cocina Una mesa Y un comedor Si yo hago Pincho aquí Pasillo Cocina A ver Reparar Tal, tal, tal No A ver Construcción Cocina Vale, vale, vale Y va por departamentos ¿No? Construye una cocina Mesa de comedor Cultivador de carne Y para Pero para construir Una cocina O sea Si yo le doy a cocina Que es control más 5 Un lugar donde sentarse Construye una cocina Es que claro Una cocina Pila de alimentación Estado anímico Necesita uno Vale, a ver, a ver, a ver Una mesa Para que se sienten y coman ¿Vale? Hasta ahí Todos de acuerdo ¿No? Venga La mesa Ahí Ahora Mesa de comedor Vale, ya tenemos Esta será lo que es La cocina ¿No? Perfecto Vale Dale, dale cañita ¿Y vosotros por qué no construís? No construís porque No os da la gana Vale, te lo digo Vale, vamos a añadir a uno más Construir y reparar Perfecto Y va a ser del turno de día Venga, venga Venga, aquí puedo Venga, otro más Construir y reparar Vale, vamos a poner a Por ejemplo A reparar A esos dos Y el resto A construir Eso es Venga Y aquí igual Que esto tiene que ir En la cocina Y Pila de alimentos Un 4x4 Vale Eso de momento por ahí Y ya está la puerta Con lo cual Eso necesita energía Bueno, no te preocupes Vale, pues vamos a construir Otra sala Entiendo Que va a ser otra sala Tal que así Espera, aquí no ¿Dónde? Es que claro Le puedo dar Máxima prioridad Para que quiten esto Para que me quiten el coche Los arbustos Claro, es que no quiero cargarme Arbustos que me den comida Bueno, aquí abajo tengo un montón Es que cuando construyes algo Desaparecen Entonces claro Dices Dormitorio Sala de estar Vale, vale, vale Ya voy controlando esto, gente Dormitorios A ver Si yo pongo Aquí Y había una opción Esta Bueno, ponerme esto Que no me lo habéis puesto, perros Vale Dormitorio Sí Y ahora yo me vengo aquí Y puedo A ver Reducir salas Dividir salas Fusionar salas Bueno, eso necesito electricidad Que todavía no tengo Vale, no pasa nada De momento Que sigan ahí Anochecer Ningún zombi O sea, que al anochecer Vienen los zombis Loco Bueno, bueno, bueno Ya he podido a los prises Dale al 2 Venga Y rapidito Eso es Vale Y entonces aquí En esta Tenemos que poner Una puerta Que puede ser Aquí Otra vamos a ponerla aquí Para que unan Una con la otra Pero también pueda entrar Y salir aquí Vale Entonces Todo esto de aquí Lo que vamos a poner Son camas 5 camas A ver Como se ven las camas Vale Se entra por el lado izquierdo De la cama Entonces hacemos así 2 3 4 Y 5 camas Vale, vale, vale 5 camas Un sofá Vale El sofá Lo vamos a poner Tal que por aquí 5 camas Un sofá Perfecto Mira, ya han limpiado todo Ya han puesto el suelo Y aquí están Las 5 camas Con el sofá A tope Con la tele Ahí al lado De los que duermen Para que Vamos a ¿Puedo cambiárselo? A ver Puedo mover, ¿no? Acciones Mover Vale Ahí Claro, para que no estén Pegados por lo menos Vale Perfecto Entonces ya tenemos El dormitorio Ya tenemos La cocina Esto El cultivador de carne Bueno Necesita zanahorias Necesita vallas Y con eso Producen carne Vale Bueno, vamos teniendo Lo mínimo No, vamos empezando Y vamos teniendo lo mínimo Darle caña A la siguiente noche Creo que nos vienen a atacar A ver Entre tú y yo Defensas que tenemos Lanzador de bolas de nieve 75 de madera Venga, vamos a darle Prioridad A los árboles Claro, para que me los vayan quitando Eso es Venga, prioridad a los árboles Eso es, eso es De hecho Puedo No puedo, ¿no? El seleccionar Un grupo grande No, no puedo Pero es eso Quitarme Quitarme árboles Claro, claro Si me quitéis árboles Todo va fluidísimo Venga Que me queda La cama El sofá Necesitamos madera Necesitamos madera Así que prioridad A la madera Venga Quitarme toda la madera Del mundo mundial ¿Esto se puede quitar? Ya no puedo dar más prioridad Ya he puesto demasiadas prioridades Vale Ah, pues no Venga Prioridades Venga Prioridad alta La madera Gente Que se nos está haciendo de día Y nos van a venir a atacar Y vamos a liar Siguiente noche Ataque normal 19 zombies ¿Tú? ¿Pero qué me estás contando? Nos van a reventar Si no tenemos nada Para defenderlos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Voy a ponerme aquí la luz Que yo creo que en breve Se me va a ir Pero vamos a bajarle Un poquito la intensidad Que luego se me ve Como muy blanco Ay, perfecto Bueno, a ver No van a venir a atacar Los zombies Vale Literal Vienen por el túnel ¿No? Uy, tapamos el túnel Loco Bueno No vienen a atacar Bueno, a ver Mientras preparan las cosas Hay un montón de cosas De investigación En las cuales Iremos avanzando Poquito a poquito Es como estamos Haciendo el tuto Pues sin ningún problema Aquí damos Con el tuto a tope Vale Ya me van consiguiendo Mucha madera Ya van terminando Lo demás A ver Mira Cinco de carne Aquí tienen para comer Que de hecho Estoy por hacerle otra mesa Para que se puedan setar Tranquilamente a comer Pero no No hay recursos A ver Es que Tenemos también Sala científica Vale A ver Podría ir Generador eléctrico Cortes de Costes de construcción Veinticinco Alcance de distribución Tres casillas Distancia A ver Yo puedo Veinticinco De madera Estamos carinos De madera Darle Darle a la madera Por favor Darle a la madera Que no se nos quede nada Prioridad absoluta De hecho Estoy por construir Otro de estos Cobertizo de carretillas Vale Aquí dale otro Si, si, si A remoger A picar Y a todo Venga Ahí Si tengo Tres mil de madera Como me dices Que no tengo Producción de madera Si tengo Tres mil ahí De madera ¿En serio? Madera Noventa y tres Y le das aquí Pinchas Y te dice Madera Tres mil novecientos Sesenta y seis Estamos Estamos o no estamos A lo que estamos Pero bueno A ver Tutorial Pesquista Vista El panel de investigaciones Invierte puntos Visita Perdón Para bloquear mejoras Para el de investigaciones Que es este Vale Los puntos de investigación De O sea De investigación Los genera los científicos Que trabajan En las mesas de investigación De la sala científica O sea que hacen Hacer la científica Para que trabajen Cada nuevo nivel Brinda más posibilidades De investigación Bien Muchos objetos Tienen una o varias mejoras Que puedes investigar Y selecciona la pestaña Sala científica Del menú construcción Para construir una mesa De investigación Vale En primer lugar Nos venimos aquí Vamos a pausarlo Mientras que venimos esto A ver El laboratorio Tenemos por aquí A ver Esto Puedes Minimizarlo Gracias Tenemos por aquí Puertas Vallas Que luego podemos mejorarlo ¿No? Con investigación Y piedra Se van mejorando Lo que tenemos ¿No? Los muros La valla Las plantas Tal, tal, tal Congelación A ver Estación Tranquilizante Arse Esto no está investigado No, 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 no Vale Lo que sí que tengo Son las lanzadoras De bolas de nieve Que luego mejorarlas Uf Necesitan mucho, eh Y energía Van con energía Vale Necesidades Mira Para el gimnasio Tal Todo Comida Producción Y luego de nivel 2 Hay que ampliarlo Con mejoras Vale Ciencia Electricidad Aerogenerador Produce electricidad A un ritmo constante Oh, interesante ¿No? Produce electricidad Cuando un trabajador Corre en la rueda Rollo hamster Bueno, hay un montón De cosillas, ¿no? Vale Eh ¿Qué puntos tenemos? A ver Me pone aquí Que tengo un humano Espera Me voy a cambiar Al otro lado Y me pone por aquí Eh Humanos Vale Pum, pum Tal, tal Resumen de trabajadores Vale Para qué está haciendo cada uno Tal Modo gestión Resumen de tareas Vale Para ver lo que están haciendo Cada uno y demás Y mapa mundi Que ya salimos aquí Al mapa mundi y demás Y estamos en esta zona de aquí Perfecto No, quiero volver Gracias Vale Y por aquí tenemos Informe de errores Bla, 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 bla Vale, volvemos Y estornudamos ¿Por qué no? A ver Vamos a darle al play Vista de construcción Acceso 1 Vale Y esto es Mostra zonas seguras Vale Zonas seguras Ok Muy bien Pues a ver Aparte de tener la prioridad En los tablones Mira, voy a poner que todos hagan de todo Porque me están poniendo nervioso Darle todos a tope con todo Vale Vale, ya tenemos todo esto Todo esto Bájame los objetivos A ver La sala científica, ¿no? Venga Pues ve Sala científica Esto está Ya destrozado del todo, ¿no? Sí Esto Dale prioridad máxima Que me vayan a recoger esto Es que si no lo voy a quitar Y me da un poco de rabia, la verdad Mira cómo va ¡Vamos! Voy a tope a recoger Verduras silvestres ¿Cuántas recoges del tirón? ¿Eh? Señor Yolande Yolande Yosefín Tienes A ver Entre tú y yo Tienes nombre de mujer Pero estás tocalvo, tío Pero sí ¿Un sofá? Mira, aquí lo tienes ¿Estás cansado o qué? Estás cansado y necesitas sofá Vale, pues escucha ¿Vas a recoger la esterita del tirón? ¡Eres un grande Yolande! Bueno, y otro también va con la carretilla A tope Vale Escucha, del tirón De una A tope Pues a descansar Te lo has ganado Dí que sí Vale, ahora sí Construcción Sala científica Hemos dicho Sí, sala científica Pum, pum Un 10 por 10 Te recomiendan Vamos a hacerlo así Vamos a ponerlo hasta aquí Venga 195 de madera Todos estos árboles Que no nos lo han quitado Nos van a desaparecer Bueno, esto no está cortando Está bastante guay Corta de aquí Y pon aquí Claro Bueno, y entonces aquí ¿Qué tenemos que poner? Pues tenemos que poner una puerta Vamos a poner una aquí Vale Y esta Aquí también Para que podáis entrar directamente Así que claro Tenemos un espacio tan reducido Estoy haciendo unas salas tan grandes Vale Por un lado tenemos las puertas Por otro lado tenemos La cámara de tratamiento Van a venir Vale La cámara de tratamiento Vamos a poner como aquí en medio Y vamos a ponerle La mesa de investigación Que ahí está la puerta Así que vamos a ponerla aquí Y si pongo dos De investigación Me imagino que irán mejor ¿No? Vale Ahí Perfecto Venga Dale Durillo Venga Darme Darme rimillo a las cosas ¿Eh? Por cierto En seguridad A ver Puerta Vale Tengo una puerta A ver Puedo colocar la puerta Pero esto ya os digo de antemano Que donde coloques la puerta Es donde te van a venir a atacar Y dado Que van a Bueno, venga Si es que por algún lado Tienen que salir los pobres Bueno De momento Con el material que tenemos aquí dentro No pienso abrir De momento no pienso abrir El tuto no me ha dicho Pon una puerta Yo no pongo una puerta Venga Construirla Construir Oye Pues si que tala los árboles Pensé yo que al construir Estos iban a romper todos Pero yo creo que si no ponen En el suelo Le da tiempo a talar los árboles Mira, 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 mira Como investigan Ole, 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 ole Como investigan ¿Tú? Ahí con sus fraquitos Sus cositas Parecía que tiene unas gafas De bucear Pero no Son las gafitas normales Ahí investigando Con ojos ¿Qué tienen ahí? ¿Tienen ojos tú? Pero bueno ¿Qué haces con la vida aquí? Ah, son las vallas Vale, vale Necesitan vallas Investigan Y lo van transformando En ciencia Vale, vale, vale Por cierto Necesitaba tres mesas He puesto otra aquí Que ahí va Perfecto Y aquí que entre sí Sí, que entre a trabajar Cualquiera En cualquier momento Y en lugar de O lo que sea Vale, vale, vale Vale Ok Eh, a ver En principio Comida parece que tenemos Vale Verduras Verduras cocinadas Tal, tal Bueno, lo más básico ¡Venga, ataque zombie! Míralo Salen por aquí los puntos rojos ¡Oh, oh, 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 oh! Pero que Pero que buitres tú Pero bueno Que vienen con cintas de correr y todo No sé si Espero que aguanten La valla es un ataque zombie De horda aquí Pero bueno Que van todos endemoniados tú ¿Pero qué dices? Madre mía tú Madre mía Escucha Aguantad Yo me imagino que la empalizada Aguantará la primera Embestida, ¿no? Vale Y a todos estos Tenemos que cazarlos Para luego reclutarlos Y que tengamos más gente Trabajando Bueno, bueno, bueno Se viene Gente, se viene Se viene Vale, vale O sea Bien, bien, bien Está bien De momento parece que Parece que aguanta la noche ¿Viene? ¿Dónde dura el día y la noche? No, no Así, día Tres Aquí va el ciclo de día y de noche Vale Nivel de amenaza zombie Lo tenemos a 1,5 O sea que Los ataques van a ir haciendo Incluso más fuertes Contra más cosas tengamos Perfecto Me parece perfectísimo ¿Aguanta esto o no aguanta? Escucha La empalizada es top Contra estos zombies O sea que los zombies Van a ser cada vez Increchendo Gente, increchendo Vale Necesitamos Electricidad Pero ya tengo todo aquí construido Fuelle Cinco Investiga lo siguiente Fuelle Vamos a ponerlo en play Para que sigan aquí atacando Le echamos un ojito así Lo pongo para que medio lo veáis Vale Tenemos que investigar un fuelle ¿Y cuál es el? Tranquilizador Defensivo Defensa Confort Descanso Comida Un fuelle ¿Y cuál es el fuelle tú? Vale El fuelle es este Producción Producción de compresas frías Vale A esto le llaman Pues pone aquí Fuelle Fuelle Vale Perderás la partida Si todos tus trabajadores Se convierten en zombies Y se destruye tu almacén principal Una valla Producción La protección básica De tu laboratorio Los zombies deben Destruirla Primero Antes de poder entrar En tus instalaciones Vale También tendrás Que construir puertas Vale Como el objetivo Es aniquilar A los zombies Simplemente Los congelamos Puedes hacerlo Mediante diversas Armas de frío Las armas de frío Necesitan Compresas frías Como munición Y el operador Para que funcionen Correctamente Puedes obtener Las compresas frías Al rebuscar En edificios antiguos O en zonas En las que puedas Producir un fuelle Puedes confiar Tu laboratorio A ver Puedes confinar Tu laboratorio Se hace clic En el botón De confinamiento Que hay en la parte derecha Que es este de aquí Vale Es un botón Que tengo yo Ahora mismo tapando A ver Es El botón Es este de aquí Vale Alarma 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 Y todos ahí A nuestros puestos Vale Y ahí no pueden acceder Bien Asegurar La Vale Dicen Puedes ver la zona segura No segura Si lo habíamos dicho antes Ok Vale Pues ya tenemos Lo mínimo indispensable Esto parece que un ataque Aguantado Son las 4 de la mañana Me parece que faltarán 2 horas ¿No? A lo mejor a las 6 de la mañana Que ya amanezca Vale, vale, vale Un ataque aguantado O sea que De momento Estamos a salvo aquí dentro A ver Construye una puerta Construye un fuelle Vamos a empezar por los fuelles Defensa No, tengo que construir un fuelle ¿Y el fuelle dónde está tú? Vale Fuelle 5 por 4 Vale ¿Qué es lo que te ocupa? Un fuelle Vale Pues vamos a ponerlo aquí Vale Tenemos aquí Un fuelle Vale Costes Piedra Ponía Y no sé qué Pero ya está Vale Y aquí Como ¿Qué materiales necesitan Para construir las compresas? Oh Mira cómo repara el muro Vale Perfecto Vale Pues toca el sol Y se piran ¿No? Vale Amanece Canta el gallo Y se van Bien 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 Lo tenemos Lo tenemos Vale Espera Vamos a ponerlo despacito Construye una puerta La puerta la pongo aquí abajo Es que se nos puede Y caja de transformación Esto No le puedo dar prioridad Todavía no Vale Pues A ver Entrada Pensemos La voy a poner tal que aquí En esta esquina ¿Vale? Para que me puedan salir a por estos recursos Que de hecho yo Yo puedo mover esto de recursos Porque claro Si lo muevo a esta zona Por ejemplo tal que aquí A ver un sitio donde no rompa nada Aquí Entiendo que si lo mueven de aquí a aquí Toda esta zona ya la puedo Vale Lo quitan de ahí La van a reconstruir aquí Y ya no hace falta construir otra Si no me hiciera falta Vamos Y entonces a esto le puedo dar prioridad Para que me cojan cosas Cosas Vale, vale, vale Vamos viendo Vamos viendo como funciona la historia Vale Construye un lanzador de bolas de nieve Defensa Lanzador de bolas de nieve Vale Que esto Evidentemente Aquí para que Tengo una idea Tengo una idea Y es que Si les hago un pasillito así con vallas Se les va a complicar mucho la cosa Pero bueno De momento Un lanzador me pide ¿No? Vale Lanzador de bolas de nieve Ok Electricidad Vale Para que funcionen los objetos Necesitas electricidad ¿No? Y hay muchos modos de poner electricidad Bla, 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 bla Entendido Vale Pues de momento vamos a electricidad Que es esto de aquí Vale Entonces tenemos las cuatro Que salen de la sede principal Si yo pongo aquí Vale Tiene que estar el cordoncito verde Pero entiendo que Aquí Si pongo este aquí Este va a dar energía aquí Y si pongo este aquí Este también va a dar generador aquí Energía ahí A tope con energía Venga dale cañita Construir rápido Vale Uno por aquí Aquí ya están Cultivadora de carne Vale Aquí quiero a otro tío Vale Cultivadora de carne Quiero a otro Porque los quiero todos bien alimentados Quiero bien de carne Cinco de cinco A ver En la cocina Pila de alimentación Venga Otra más Y Y A ver Esto vamos a moverlo Tal que aquí Y vamos a poner otra pila de alimentación Tal que aquí Luego podrán pasar Me imagino que por aquí pueden pasar ¿No? No creo que tengan problema Vale Y hay Y que almacenen carne Gente Y si no hago otra sala Para que almacenen carne Esta sala es muy grande El dormitorio Ya te lo digo yo A ver Podría poner más camas Pero no veo que estén todas ocupadas a la vez Ni cosas de esas Con lo cual Vamos bien En ese aspecto vamos bien La lanzadora Vale Aquí tenemos A uno que carga Y otro que dispara Entiendo ¿No? Algo así ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos A ver Humanos curados Científicos 20 Pero puedo ver Si tengo libres Y cosas de esas Sí Ahí hay gente todavía Que no Que no está haciendo mucho Vale Pues escucha Vamos Vamos a hacer Hago otro cobertizo O sea Otro de estos Oye Campamento de recursos Vamos a hacer otro Campamento de recursos ¿Eh? Vamos a hacer otro Porque es que no nos da la vida Bueno Lanza bolas de nieve A una A ver Ah vale Que necesitamos A ver Si yo te pongo Aquí Vale Electricidad Esta de bolas de nieve Vale No llegas ¿No? Necesitas otra más Porque necesitas estar en contacto Vale Vamos a ver Lo vamos aprendiendo Gente Esta primera partida Va a ser un poco de aprendizaje Y luego ya vamos a ir dándole cañita a tope Me mola verles Hay que trabajar y todo Bueno a ver Preparación para tratamiento de zombie Aquellos que soportan tratamiento para Pasan por tres fases diferentes Un De desarrollo del Unbi Cada nivel de unbi Tiene sus Sus propias Características Vale Para pasar La siguiente fase del tratamiento Tienes que investigar Y construir la cámara de tratamiento Correspondiente Entonces A la científica No me entiendo Vale Tutorial tratamiento de zombies Para comenzar el proceso de curación Necesitas atrapar primero a los zombies Que con esto Les voy a disparar Se van a ir congelando Les voy a hacer un cubito Y con esto me los puedo llevar Siempre y cuando tenga la sala De acuerdo Vale Seleccionador Zombie congelado Cámara de tratamiento Vale También puede establecer como automática La cámara de tratamiento De esta forma De esta forma Ambarcará automáticamente a los zombies congelados Que hay sujetos del tratamiento Vale Una sala A ver Congela a un zombie Y trata a un zombie Ya pero para tratar a un zombie Escúchame Me va a dar en esta sala A ver Esta es la sala científica Entonces necesito Más madera Más energía Y más de todo Tratamiento Para transformar Ah vale Este es el transformar Y mesa de investigación Vale O sea que simplemente es Traerlos aquí Los meteremos aquí dentro Ya está todo preparado Para que efectivamente Pues Entren al lío Bien Bien Voy a construir Es que no Eran muchos zombies O sea Eran muchos Muchos zombies Así que vamos a construir Otra aquí Y esto A ver si me lo quitan Vale Y esto también Darle prioridad A esto Por favor Darle prioridad A toda esta zona De aquí Para que yo pueda Quitarlo todo Vale 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 Si darle prioridad A todo eso Para que yo pueda Quitarlo todo Esto necesita gente Ya tienes aquí para ¿Puedo pedir Que me traigan más gente? No No De momento De momento no Pues a tope Les quiero a todos a tope Venga Darle cañita A ver gente Llega ataque zombie Los tenemos aquí Joder mía Vale Aquí necesitamos Alguien que venga Vale Como le dispara Ah mira Le va congelando Loco Le va dejando To To Closer Boa Pero tarda muchísimo Tía va Pa 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 Vale Y el otro Le va recargando Vale Viene Viene a La máquina Donde construimos Las recoge Y se las trae La puerta La puerta Aguantará Porque están pegando Todos a la puerta Se nos va de las manos Tiene mucho sueño Ha congelado A uno Hay personas hostiles En tu base Si si claro Que están atacando ¿Qué hace con la Pero ¿Dónde vas? A ver La puerta Bloquear No No Abiertalo Bloquear Bloquear Ay dios Se ha liado Se ha liado Correr Correr Alarma 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 Que se nos han colado Ay la que hemos liado Mira mira como se cierran Se nos ha ido de las manos Ay que le da el botón Que no era Es que Fijaros Espera Está aquí Y en vez de darle a este Le he dado a este Porque me he equivocado Gente Me he equivocado ¿Qué se le va a hacer? Y claro pues Se ha liado Se ha liado gente Se ha liado Y los que estaban Bueno he congelado a uno Lo mismo Podemos Eh Con ese uno Podemos hacer algo Veremos a ver ahora Si no me destrozan todos Se han encerrado en sus habitaciones Cosa que está bastante guay ¿Aguantaremos o no aguantaremos? Son las 3 de la mañana No sé yo ¿Eh? Ay o más chavala Que me están liando Ay que liada Y creo que hemos perdido a uno Hay uno que se nos ha transformado En zombie yo creo Ya ves Tienes que a la circunstancia De nos comen Nos comen Madre mía chavala Que se nos ha liado Que se Ay 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 Vale Y los ya Que ha sonado ¿Eh? Que ya ha sonado No pero ¿Por qué salís? Que estoy confinado ¿Por qué salís? ¿Y por qué siguen atacando? Si se supone Que ya se tienen que ir A ver Se han quedado Otobugget Están atacando Las puertas A ver Voy a quitar esto Se ha quedado Otobugget Aporreando las puertas ¿Qué haces tú? ¿Ya os vais? Escucha Dármele aquí Este se ha quedado aquí Escucha Como venga el tío A pegarle Me lo llevo Míralo Míralo Purísima Bueno una liada Por otra Gente Una liada Por otra Se han quedado Autobugget Recordamos que este juego Está en early Ay que lástima Vale pues De día no trabajas Vale perfecto Bueno pues ya se han ido A ver ¿Han reído aquí a uno o no? A ver Mantendo Mantendo Sandos calmos Ojo Si el estado anímico De un homie Es demasiado bajo Se puede poner de mal humor Un homie es uno Que ya hemos medio transformado ¿Vale? Y puede dañar tu laboratorio Al atacar sus instalaciones Asegúrate que sus necesidades Están siempre cubiertas Si tus homies Se ponen de mal humor Se tranquilizarán Después de un rato También puedes congelarlos Con ayuda de los guardias Los homies congelados Se pueden trasladar A una estación Tranquilizante Vale Y se van calmando Poco a poco Tendrás que cuidar bien De tus homies O se pondrán de mal humor A menudo Vale Los homies de nivel 1 Necesitan pilas de alimentación Llenas de carne cruda Y una sala de equipamiento De habilidades Para ejercitar sus músculos Ok, ok Los homies de diferentes niveles Tienen necesidades Y habilidades distintas Echa un vistazo al cuadro Vale A ver Tengo un homie ya Míralo Míralo tú Espera, espera, espera Calma, calma, calma Que tengo un homie ya Pero la vista ha formado O sea Así, ¿no? Vale Tenemos un homie Gente Tenemos un homie Y vale Necesita gimnasio Vale, vamos a hacer un gimnasio La sala esta A lo mejor he hecho demasiado grande Podríamos poner a lo mejor Otra cámara de tratamiento No lo sé A ver Esto Abierta para trabajadores Bien Vale Necesitamos más personal De hecho Aquí no hay nadie Vale En la tarea de fabricar Puedo poner al homie A ver Necesito personal, eh A ver El homie está aquí Vale El homie está aquí Vale Necesitamos una sala de entrenamiento Perfecto Sala de entrenamiento Venga, va Una sala de entrenamiento Que la vamos a poner Tal que así Me recomiendan un 9 por 6 Pero yo creo que eso va a ser mucho Y luego siempre hay mucho gente Vale No tengo madera Me pone Si tengo 169 troncos A ver Si yo hago así 9 por 9 por 6 Vale A eso no puedo A ver Ponla Es que no quiero desplazar eso de ahí A ver Aquí no quiero a nadie Fuera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces aquí Tiene que venir uno ya Vale Aquí quitamos a dos Para que vengan aquí Y aquí vamos a quitar a uno A ver Necesito A gente que Que se ponga a sus funciones A hacer cosas Bueno a ver Sale de entrenamiento A ver si A ver Esta tiene un radio Bastante amplio Lo puedo mover Aquí por ejemplo Vale Moverme eso ahí Venga Venga rapidito Vale El fuelle Me lo puedes mover Tan que aquí Y aquí vamos a hacer la otra sala 9 por 6 Decía ¿No? 9 por 6 Vale Ahí lo tenemos 9 por 6 Con Puerta aquí Y puerta aquí Por lo que pueda pasar Y necesito Una prensa solo Vamos a poner Una ahí Y otra ahí Vale Dos ahí de momento ¿Esto qué es? Yo creo que sí Ahí me la pueden construir ¿No? Vale Dos esta de ejercicio Vale Una sala de entrenamiento de avenida Es una prensa Ok Vale 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 De momento Va bien la cosa Vale Todo tiene gente Aquí falta gente Vale Pues de momento Aquí tiene que venir Uno sí o sí Al fuelle Si no No hacemos compresa Si no hacemos compresa Se nos lía la cosa A ver Rollo investigación Producción de metal A ver Comercio Puedes utilizar el helicóptero Para que el laboratorio Moss envíe recursos A tu laboratorio También puedes enviar A cualquier Jumbi Para avanzar En el progreso De la cura Para investigar Las cámaras de tratamiento Dos, tres y cuatro Necesitas avanzar En el progreso de cura Mediante envío de Jumbis O sea que tenemos que enviar Jumbis Para poder mejorar Para compensar Los intercambios de recursos Abre el mapa Mundi Selecciona el laboratorio Mose Si les envías Jumbis Avanzarás en el progreso De cura O generación de puntos De investigación Solicitarnos Trabajadores Vale A ver Entonces me voy al mapa Mundi Nos vamos al laboratorio Mose Y yo le digo Vale Quiero trabajadores Me puedes enviar Dos trabajadores Pero tengo que enviarte yo cosas O simplemente te puedo pedir Porque sí Y ya está Vale Esto me dice Todo lo que tengo Existencias Esto es lo que tienen Eh Vale De compresas Mándame compresas Fertilizante Bueno de momento No tenemos nada ¿Qué más tenemos? Verduras cocinadas Envíame Claro Cuanto más le pido Más tarda ¿No? Y yo que te envío Yo no te envío nada Necesitamos a todo el mundo Perfecto Y me envías cositas Vale Me imagino que con cada Acampamento que tengamos Pues podremos ir produciendo Una serie de cosas u otras Vale Pues en X tiempo Nos vienen cosillas Vale Por aquí ya tenemos Esto hecho Sal de entrenamiento De habilidades Esto es Ah vale Perfecto Ya tenemos una de hechas Aquí para la otra Vale Pues escúchame Si nos vienen Mira aquí te viene El ataque Ah va Espera que estoy en el otro lado Aquí Nos viene ahora Que nos va a venir El ataque aquí Pero como ya tenemos Más gente Al menos dos más Quiero poner Uno aquí Vale El que pongamos aquí Solo que trabaje de noche Vale Prioridad de ataque Objetivo más débil Objetivo más fuerte Y objetivo más cercano Uuuu Vale Y de los que han venido Claro Se habrán puesto a trabajar Y lo que sea ¿No? Vale Ha llegado el final del tutorial Ya tienes los conocimientos necesarios Para construir el laboratorio Perfecto Vale Puedes continuar jugando La expedición del tutorial Mapa Mundi Vale Puedes continuar jugando La expedición del tutorial O comenzar una En el nuevo mapa Mundi Vale Ya sabemos las cosas básicas Ya tenemos el tema de Pues todo el rollo Objetivos ¿Te pone algo más? Ya no ¿No? Vale Ya tenemos Dijéramos el inicio Cómo se empieza Entonces Como ha quedado bastante larguito Que es prácticamente una hora Y ya sabemos más o menos Hacer todo lo básico Voy a dejar este capitulillo por aquí Ya hemos aprendido a jugar Ya sabemos cómo se gestiona todo Ya tenemos una ligera idea De cómo funciona todo Contra más personas haya aquí Más electricidad se genera Lo digo para un futuro Para que lo sepáis Y a partir de ahí ¿Qué nos ha faltado? Decoración Y en un principio No nos han desbloqueado Nada más por aquí ¿No? No Porque ahora ya sería Meternos en En modo ya investigación ¿Vale? E ir ampliando Todo lo que podamos Ir enviando jumbis Y así Ir pudiendo avanzar En La progresión de la cura Es a través de los jumbis Con lo cual está bastante bien ¿Vale? Pues lo dicho Pinta bastante interesante Creo que va a estar entretenido En el momento Que no sea tutorial Y ya los zombies Sean más agresivos De hecho Este porque está aquí Porque ya es de noche ¿No vienen los zombies? Hacemos una Última tanda de zombies Por ejemplo Yo ahora esta puerta Sí que la dejo bloqueada Que no la habrá nadie Los zombies ¿Van a venir en ya? Atento porque Van a venir en ya ¿Vamos? ¿Vamos? Quita la puerta Que luego la liamos Anochecer 19 zombies Mira cómo corren Va uno con un vaquero Sombrero vaquero Bueno vaquero de pesca Uno es un pescador ¿Tú? Vale Y a partir de aquí Bueno pues Esto A ver Yo tengo trabajadores Necesito más jumbis Pero ya Mira ya tiene a uno Ahí hay Carga 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 Que lo congelamos Esa es Esa es Vamos Dale Dale Para ser el tutorial Va bastante bien la cosa Va más precisita Dale a tope Dale este jumbi A ver Vale Uno congelado Y te pones a disparar A otro Perfecto Y le vas congelando Poquito a poco La barra Ole Ole Mira 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 Trabajo el equipo Hola Qué rápido repara la valla Tú Pues No van a entrar en la vida Estos zombies de este nivel En la vida tú Vale se está haciendo de día Como dato curioso Puede llegar a congelar A cuatro La puerta Vienen a repararla Con lo cual no entra Mira mira Vale pues Ahora Ahora la idea es Que Que vengan aquí A meter los zombies aquí ¿No? Pues bien Dice que Objetivo no alcanzable Vale Entonces ahora la puerta Lo que tengo que hacer es Abrirla Solo para trabajadores Y ahora aquí Me tienen que meter Los zombies ¿No? Que antes no lo hemos visto Gente ¿Vale? Va con la carretilla Por cierto Se van descongelando Un poquito a poco Así que hay que darse prisa Lo mete para adentro Vale Ya hay uno Perfecto Vamos a darle No puedo darle prioridad A esto 64, 65 Venga, rápido A por los jumbis Que necesita madera Ah, 10 de madera necesita Venga, llévale los 10 de madera Es que claro, solo hay un trabajador Pues no le da, no le da Pero yo creo que le va a dar tiempo a los 4 No, no creo que le dé tiempo a los 4 Estos dos yo creo que se le van a descongelar A ver Perfecto, bueno, pues así es la jumbificación Esta que hacen Y así vamos teniendo más población Bien, 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 bien Vale, bueno, pues lo he dicho, ahora sí que sí Ya una vez visto todo completo, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más gente Así que le daremos más Adiós, chao, chao